En más información, la Fiscalía General de la República destruyó 11 vehículos con blindaje artesanal que fueron asegurados tras enfrentamientos en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Con esta acción se dio cumplimiento a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé la destrucción de los objetos que son instrumentos del delito. La destrucción ocurrió en la delegación de Reynosa tras su decomiso por parte del personal de la Sedena y luego de enfrentar a grupos criminales que operan en la entidad. Gracias.